¡Romanos! ¡Bienvenidos a Los Analíticos! El día de hoy vamos ya de cara a lo que viene. A la final de vuelta, ¿ustedes cómo ven? ¿Quién lo gana? De la cierre. Pues yo creo que aquí ya es favorito América. ¿Tú? Digo, con América. América y ya, nada. Bueno, hay probabilidad también de que sucedan algunas cosas con el crudo azul, pero esto depende de algunos datos que aquí les estaremos dando a Los Analíticos. Entonces, comenzamos, vamos a tomar posición y es que el Azteca... No, y después de la última final entre ellos, pues esto no se acaba hasta que se acaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Ayer estábamos como discutiendo con unos amigos, estábamos platicando y les quiero decir, o les quiero preguntar más bien, ¿es un fracaso si Cruz Azul pierde la final? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿No? No. ¿Tú? Pues depende cómo la pierda. Ah, bueno, o sea, si es Cruz Azul de Adas se le va a venir todo encima. Pero es que si es por un penal o por, o sea, eso depende de... Bueno, yo creo que si es un fracaso, yo creo... ¿Pero por qué? Ahí te va. El torneo pasado era un equipo muy malo y este uno muy bueno. Sin embargo, si la final lo hubieran perdido contra Rayados, contra Tigres, contra Chivas, creo que no hay tanto problema, pero es como si el América hubiera perdido la final contra Pachuca. ¿Sabes cómo? A eso me refiero. Pero es más por orgullo que porque el equipo no haya dado lo que tenía que dar. O sea, por ejemplo, la plantilla del Cruz Azul vale más o menos la mitad que la del América. Ha tenido un torneo en el que el entrenador le ha sacado mucho jugo a sus jugadores. Yo creo que no es un fracaso, pero sí duele. A ver, que te gane otra final, el mismo equipo, creo que para mí sí lo pondría como fracaso. Y bueno, ya ni hablar de la América, ¿no? Si pierdes en tu estadio una final contra el que siempre fue entre comillas tu hijo, pues es muy bueno. Creo que es más fracaso perder para la América que perder para el Cruz Azul. Eso, por eso la pregunta fue primero hacia el Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el rendimiento del ataque del América contra Cruz Azul. ¿Todo esto por todas las jornadas o por qué fue? Aquí, en lo que va del torneo, lo que nosotros hicimos es en qué momento se está atacando un equipo y en qué momento está recibiendo ataque el otro equipo, ¿no? Entonces, aquí en este caso vemos el ataque del América y la defensa del Cruz Azul. Entonces, lo que vemos en la barrita amarilla es que el 8% del ataque del América lo genera en los primeros 15 minutos. Ok, ya, ya, ya. Mientras que a Cruz Azul le generan el 15% del total del ataque durante los primeros 15 minutos. Y así vamos a ir viendo en cada momento del partido para ver cuándo es la oportunidad que vemos de gol. De que se note gol. Porque uno recibe mucho en ese momento, lo atacan mucho y otro puede ser muy fuerte. Ese está curioso, está curioso porque, a ver, este programa ya les dije, no es de PIX, pero de una vez se pueden sacar alguna información. Y en caliente está la opción, a ver, aquí pusieron de 0 a 15, de 15 a 30, pusieron en fracciones de 15 minutos. Pero en caliente están en fracciones de 10, de 10 minutos. Entonces, eso está interesante, por ejemplo. Aquí, aunque este contraste no te da tanta oportunidad, por ejemplo. Bueno, sí, de que no haya gol. Porque el América es bueno atacando los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Ok. Pero el Cruz Azul es cuando menos goles le meten. Entonces, quién sabe si vaya a caer el gol ahí, porque Cruz Azul está muy atento en esos minutos. Pero más interesante son los siguientes 15. A ver. Que podemos ver. ¡Úpale! Cruz Azul, 3 de cada 10 oportunidades de peligro se las generan entre el 60 y el 75. Y si bien no es el periodo más fuerte del América, pues el América no está mal y también genera buenas oportunidades. Entonces, ojo, entre el minuto 60 y el 75. Se atontan. Se baja el mismo el Cruz Azul y bastante. ¡Órale! Es curioso, es curioso por la cantidad de porcentaje. O sea, se duplica en ese momento. En ese momento se duplica en contra del Cruz Azul. Y bueno, ahí podríamos meter ahí unos pesillos. Del 60 al 70 y del 70 al 80 podemos ahí hasta se abre un poquito más. Exactamente. Ahí está también del 75 al 90. Y bueno, el América muy constante, salvo los primeros minutos. Los primeros minutos, que empieza flojón. Y fíjate, las cosas de la vida. Ya habíamos analizado el América en otros torneos. Y los primeros 20 minutos del América era donde más metía gol el América. O a veces le metían gol, pero era cuando más generaba el América. Lo que ha cambiado con Jardín. Sí, así es. O sea, creo que se dedican más a entender a su rival al principio y ya después ya van distribuyendo su ataque. Y mucho más fuerte en el segundo tiempo, con buen inicio desde que arranca la segunda. Tienen mejores segundas partes, ¿no? Sí, y que lo vimos muy claro en su último partido contra Chivas. Claro. Vimos a Chivas atacando consistentemente en el primer tiempo y luego la América dominando totalmente el segundo tiempo. Pues ahí está esta gráfica del ataque de América contra Defensa Cruz Azul. Ahora vamos a la contraria, el ataque de Cruz Azul contra la defensiva del América. Ahí está. Al inicio, igual, muy discreto, ¿no? Discreto, pero en este caso Cruz Azul no empieza tan flojón como el América. En los primeros 15 minutos acumula el 13% del peligro que ha generado durante el torneo. Este peligro que han generado es el XG, ¿no? Bueno, ahí está el 0-15. Del 15 al 30 vamos a ver cuánto aumenta. Se queda muy parejo y el América como que aumenta en mejora, ¿no? Mejora ahí. No, empeora porque es los goles en contra que le están generando. Entonces, el América inicia mejor el primer tiempo y de ahí va aflojando un poquito hasta que termina. Tienen razón, tienen razón. Y del 30 al 45 es el porcentaje, si me lo pueden poner, por favor. Ahí es más probable que le metan gol al América durante esos minutos, ¿ok? Y que aquí nada más para destacar, Cruz Azul se ve bastante consistente en la primera mitad. Claro. O sea, genera en esos intervalos el mismo peligro. Listo, bueno, pues ahí está la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, que ahí es en donde también ambos cambian, ¿no? Ojo aquí, porque aquí es cuando más goles mete, bueno, más oportunidades de peligro genera Cruz Azul y cuando más oportunidades de peligro le generan en contra del América. Entonces, entre el 45 y el 60 es cuando puede caer el gol de Cruz Azul. Y después de ese es cuando Cruz Azul afloja. Ya me está gustando una apuesta. Ahorita se las digo, ahorita se las digo. Del 60 al 75 es también... Ve cómo se cae el Cruz Azul. Pero el América ahí sigue con mucho peligro. El América es vulnerable, pero el Cruz Azul suele aflojar entre el 60 y 75. Ok. Entonces, más por lo que deja de hacer Cruz Azul, ahí el América, si es que se va con un gol en contra, podría remontar ahí. Hasta ahorita es sus 15 minutos más flojos, por poquito, pero es el momento más flojo de Cruz Azul. Ahora vamos con lo último, la recta final del partido. Ahí también 16%, muy, muy ofensivo Cruz Azul y también le generan demasiado al América. Fíjense, ahí ya tengo mi pick. ¿Qué les parece el over 1 asiático de goles en la segunda parte? O sea, con un gol es push, con cero se pierde, con dos goles se gana. ¿Les gusta? Me gusta. Está bueno, ¿no? Está bueno ese. Me gusta. Aparte, a ver, es matar o morir. Tienes que hacer algo. Y bueno, a tiempo de compensación, segunda mitad, ahí también lo tenemos. Qué interesante que ya en el agregado sí le meten una cantidad importante de goles a la América. Y el de Cruz Azul no es tan menor. Creo que eso es lo que siempre ha tenido mal el América. El América siempre se enfoca en ser un equipo súper ofensivo y que mete muchos goles. Y a ver, no por nada quedó en primer lugar. Pero la defensiva siempre ha tenido un problema ahí raro. No se han traído a Araujo, no lo hizo bien, luego seleccionó, luego Lisnowski bien, medio ha tenido altibajos. Pero se traen a Kevin Alvarez que juega súper bien y en el América no juega nada bien, ya lo van a operar. O sea, el torneo pasado con un layun se terminó siendo campeón cuando nadie lo esperaba. Pero ha sacado las papas, el América no debería de ser así, pero por algo está con este porcentaje, este torneo. Y también tiene que ver con los cambios que hace el técnico. Porque en la gráfica anterior veíamos como el América al ataque, la mayoría de sus oportunidades de peligro las genera en el segundo tiempo. Es cuando mete a Brian Rodríguez, quizás a Jafairo o hace cambios que normalmente son más ofensivos. Y quizás deja espacios en la banda que, como ya mencionaste bien, les cuesta trabajo cubrir. Esos son los porcentajes de los minutos donde pueden ser más peligrosos. Y ahora vamos con las claves del partido, las claves de este partido de vuelta. La gran, gran final, 27 de mayo. O sea, el otro campeonato fue el 26 de mayo, este podría darse el 27 de mayo. Vamos a ver cómo le va. Pero América es muy buen local y Cruz Azul es muy buen visitante. Así es, el mejor visitante. También es 26 de mayo, ¿no? ¿El domingo? ¿El domingo es 26 de mayo? No, es 27, ¿no? ¿Qué es? ¿Me pueden decir rapidísimo? Domingo. 26 de mayo. Ahí está el 26 de mayo y va a estar bueno, va a estar bueno, porque la América es un muy buen local, pero el Cruz Azul es el mejor de todos los equipos de visita, ¿no? En este torneo. Y nada más para destacar quién era el mejor local, fue Toluca durante el torneo. Ok, pues ya está. Esa es la primer clave. La segunda clave es el momento fuerte, el momento fuerte del América, que es en el minuto 60 al 75. Ya lo vimos, pero ¿ahí qué? ¿Ahí puede meter más goles el América? Sí, el América, porque es cuando el América concentra el ataque en la mayoría de sus oportunidades generadas y también Cruz Azul es en cuando afloja. Entonces, entre el minuto 60 y 75 va a ser el momento fuerte del América, lo más probable. Y la última clave también tiene que ver con un momento fuerte, que es del Cruz Azul, que ellos no aflojan en el tiempo agregado y el América sí. Ok. Entonces, ojo, si llegan a estar empatados en el global o cerca de, porque el América, digo, el Cruz Azul suele cerrar mejor, y cuando es visitante. O sea, sus tierras tienden a ser más intensivos. Entonces, se tienen que cuidar el América en los últimos instantes y Cruz Azul tiene que aprovechar bastante. Va a ser una final épica, va a ser muy interesante, muy emocionante. Ver cómo mueve sus piezas a Anselmi. Que fíjense, yo critiqué esta llegada, también todos los fichajes que tuvo, demasiados extranjeros, pero bueno, al final de cuentas, aquí los tienen. Y también criticamos mucho a Dita en el torneo pasado, sin embargo, esta vez dio otra cara. Sí, fue. En uno de los mejores centrales del torneo. Fue otro equipo totalmente distinto, el Cruz Azul, en este torneo. Y vamos ahora con los eventos más probables de la final de vuelta, ¿ok? De este último partido. Es que el América nota en cualquier momento, tiene el 64% de probabilidad. El segundo escenario más probable es... ¿Me lo pueden poner? Menos de cuatro goles. Menos de cuatro goles. Bueno, sí, es que ¿cuántos finales han habido? Menos de diez goles. Sí, menos de treinta y cinco goles. Ahí está. A ver, pero se podría dar un 3-1, pues ahí ya... Ya bailo. Sí, pero ¿ustedes ven que va a ser un marcador abultado o no? Yo no lo veo abultado. ¿Sí? ¿Tú? Yo creo que sí podrían caer tres goles. Ok, yo también estoy contigo. Yo creo que sí quedan tres goles en este partido. Y el tercer evento más probable es... Que el Cruz Azul anota menos de dos goles. Ok, que anota... Under 1.5. ¿Uno o menos? Uno o menos. Ahí está. ¿Quién crees que sea el jugador más probable de que anote y de que asista? Bueno, no, por separado. Yo creo que el jugador más probable de que asista es Antuna y el más probable de que anote es Sepúlveda del Cruz Azul. ¿Sí o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual, pero de la América. ¿Por qué es más probable que anote la América más goles que Cruz Azul? Yo creo que el más probable de que asista es Henry Martin y que asista es Julián Quiñones. Digo, que meta goles Julián Quiñones, ¿sí o no? No. Vimos a Henry Martin que anote y a Diego Valdés que asista. Sí, sí, a Diego Valdés. Y también es por algo que vimos en la cancha el jueves, que es cuál es la zona donde puede dominar la América en el ataque ya después de la media cancha. Claro, claro. Bueno, pues ahí está también la otra probabilidad, es que Henry Martin anota y que Valdés asiste. De todos estos, ¿con cuál se quedan ustedes? Que no es el de anota la América, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Híjole, yo... Yo sí veo el de Diego Valdés. Ok. Y yo me voy con el de Henry. Va, a ver, vamos a ver qué tal nos va el lunes. De que nos veamos. Entonces tú te vas con el... Asiste Diego Valdés. Asiste Diego Valdés. El under 1.5 de Cruz Azul. Y yo qué anota, Henry Martin. Yo las tengo de ganar. Eso es lo que crees. Eso es lo que crees. Pero bueno. Te vamos a pagar menos, ¿de acuerdo? Exacto, sí, sí, te vamos a pagar menos. Y ahora vamos con un análisis totalmente distinto. Para los aficionados. Para los aficionados. ¿Ustedes cuánto están pagando más por esta final que por otras finales? Por la final pasada, el aumento de precio de boletos se ha visto en aumento, pero duro. No, increíble. Por eso hicimos el análisis. Dijimos, oye, está carísimo. No estaban así los boletos antes. ¿Se quiere retirar, don Emilio, o qué? O sea, nos metimos a checar. A escárraga, a escárraga. De la final pasada. De la final pasada, que fue en diciembre apenas. Hace más o menos seis meses. Los eventos culturales, diversión, espectáculo y deportivos han subido 7% de precio. Que ya es alto. La inflación general en ese mismo periodo subió 1.5%. Entonces, que te suban el precio de espacios de recreación 7%, ya está elevado. Sí, pero eso es lo normal. O sea, de ahí no hay tanto rollo de que haya sido por la final. Es porque ha pasado. Es de todos los eventos. Es desde ir al cine hasta ya ir a un partido de fútbol. En general, el entretenimiento, esparcimiento ha aumentado 7%. Ok, ahora vamos con... Ahí incluye iras al cine, el teatro, muchas opciones que se tienen. Ya cuando nos metemos dentro de esta categoría a solo eventos deportivos, han subido los precios. No solo a final, de todos los eventos deportivos, 41% en tan solo seis meses. O sea, si antes te costaba dos mil pesos un boleto, ahora te cuesta dos mil quinientos o tres mil, más o menos. No, casi dos mil ochocientos, ¿no? Casi dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. ¡Guau! O sea, es muchísimo, ¿no? Y específicamente con los eventos deportivos. Y ahora la final, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Yo creo un 60. Casi. ¿Sí? 54%. ¡Madre santa! Entonces, cuando todos los bienes, productos de la economía han crecido 1.5% en seis meses, la asistencia a la final subió 54% el precio. Ser americanista es caro. Es caro, es muy caro, es muy caro. Ojalá le pudiera ir a la chica para no estar gastando tanto en finales o de los pumos, no sé. Pero bueno, 54% es demasiado y obviamente también ha aumentado el salario de los mexicanos, pero no en 54%. No, para nada. Ahora que comentas el salario, algo que hicimos es de un salario promedio de un mexicano o una mexicana, ¿cuánto representa el costo del boleto en esta final? Claro. Y ya lo que lo hicimos es, dependiendo de la zona de la Azteca, y por ejemplo, en esto estamos hablando de que en la 100 lateral de la Azteca representa más de un salario de un mexicano, de un mes. Claro. Entonces, es dedicar solo por un boleto todo tu ingreso. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Estos boletos cuestan 4 mil pesos. Y aquí estamos dividiendo el salario de los que trabajan en el hogar entre todos los integrantes del hogar, que más o menos les toca de 4 mil pesos por integrante de hogar. Entonces, si tú tienes una familia de cuatro y quieres llevar a los cuatro al estadio, todo tu ingreso del mes se va. No, es una locura. Y fíjate, en el Mundial, la final, Francia contra Argentina, el boleto obviamente en taquilla, había boletos que podían costar eso. O sea, imagínate. O sea, Messi en Bapé, aquí vas a ver Diego Valdés Dita. Pero bueno, amigos, les mandamos un gran abrazo. La Liga MX acá. Exactamente. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por vernos aquí en Los Analíticos. Quédense en la programación de Caliente TV. ¡Cuídense mucho! Y arriba de la América.